Que te juro mi vida Que pensando en nuestro amor Me pasé la noche Casi sin dormir Yo voy a cantar Suavecito para que ustedes escuchen ¿Listo? Nadie se entera Dijo mi comadre Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que tú tristes hoy serán Mis mañanas y demás ¿Hasta cuándo volverás? Que a mis brazos no lo sé Será una eternidad Pero que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Y te vas Y ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te deseo Buena suerte Adiós 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 Cabrón Adiós 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 Amor 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 Y si un día voltemos a encontrarnos, amor, adiós. Gracias, mis señores.